En Mateo capítulo 13 versículo 3 al 9 me enseña porque la gente a veces no permanece en esa parábola vamos viendo en Mateo capítulo 13 versículo 3 al 9 es la palabra parábola del sembrador Y el sembrador dice que siembra semilla y dice que hay cuatro maneras de recibir la palabra ahorita estoy desatando palabra de Dios no es la palabra mía es la palabra de Dios siento fuego en mi boca Y yo estoy desatando la palabra de Dios hay cuatro maneras de recibir esa palabra porque la gente no permanece en una predica porque la gente no permanece en la iglesia Porque la gente no permanece porque vacilan porque se detienen porque no permanecen en la guerra espiritual porque la gente no permanece en orar buscar de Dios Esta palabra me está diciendo cuatro maneras como recibir la palabra de Dios dice la Biblia que que la semilla que fue sembrada dice que mucha semilla fue sembrada Dice pero la primera cayó dice en tierra y dice que los aves de los aves vinieron a robar la semilla el segundo dice que cayó esa semilla en terreno con rocas y no pudo dar fruto La tercera nos dijo que llegó a un terreno llena de espinas y fue ahogando las espinas fueron ahogando el fruto de esa semilla y luego la última dice que cayó en buena tierra Y dice que ellos dieron fruto dice al 100% así que me está diciendo esta parábola que no todos permanecen en la palabra hay cuatro maneras que usted va a recibir la palabra ahora y la está recibiendo Y esta parábola nos dice que el 24% solamente recibe la palabra y es fructífera solamente el cuarto de la gente que recibe la palabra hace algo con la palabra Tiene propósito y hace perfecta esa palabra en su vida y recibe un 100% de fruto en sus vidas Dios está sembrando muchas cosas en nuestra vida alguien diga amén y él quiere que tú des fruto levanta la mano y di yo el Señor quiere que yo dé fruto Porque cuando Dios da todo lo que Dios da tiene que dar fruto todo lo que Dios desata tiene que dar fruto todo lo que Dios te da tiene que tener fruto Porque es de parte de Dios y dice allí que el primer grupo de gente que recibe la palabra es gente que no entiende la palabra pierden el propósito de la semilla Y luego hay otro grupo que recibe la palabra con gozo pero dice la Biblia que por las tribulaciones que no por los problemas de la vida por las circunstancias que se han levantado en la familia Dice que por todos los problemas dice que la gente empieza a tropezar y ya no están dando el fruto y ya no permanecen en la palabra por causa de los problemas Pero yo profetizo que usted no es parte de esa gente que hoy usted va a dar fruto amén Porque cuando Dios da la palabra escúchame lo que te voy a decir cuando Dios da la palabra te está dando la palabra ahorita dos cosas ocurren Uno lo primero que va a venir a tu vida cuando Dios desata palabra sea profecía porque yo pienso que esta palabra profecía Y cuando él desata palabra tu vida dos cosas vienen uno las bendiciones porque toda palabra de Dios trae bendición Pero lo segundo que se levanta es satanás porque la palabra dice por causa de la palabra se levantaron problemas Por causa de la palabra se levantó las persecuciones porque cuando el enemigo sabe y ve a una persona donde la palabra ha sido sembrada en ellos El enemigo no está contento, el enemigo no está contento, él quiere devorar la palabra porque él sabe el poder de la palabra El poder de la palabra tiene poder para cambiar tu circunstancia una palabra de Dios cambia toda tu familia Una palabra de Dios cambia tu situación y el enemigo sabe y entiende que la palabra de Dios es poderosa Es eficaz como espada de dos filos así que cuando la palabra está siendo sembrada en tu vida El devorador quiere robar la palabra, él está encontrando un lugar en tu vida para entrar, para penetrar Él está buscando una entrada para distraerte porque, porque él quiere devorar la palabra de Dios Eso como lo hace, él viene con problemas, de repente se te levanta un problema por aquí, de repente se te levanta un ataque por acá De repente hay una circunstancia difícil, estabas corriendo la carrera y de repente se te levantó un problema ¿Por qué? porque el devorador es satanás, tu enemigo no está contento, él quiere robar esa palabra Porque él entiende que esa palabra si se hace carne, esa palabra se va a manifestar y va a cambiar toda tu vida Cuando Dios da una palabra satanás dice la biblia que viene a robar, a matar y a destruir Y cómo lo hace, él trata de robar, él trata de destruir, de devorar, de jalarte la palabra que ha sido sembrada en tu vida Y lo hace a través de problemas, escúchame bien Esa parábola me dice que la gente no permanece en la palabra porque se levantó un problema Y por ese problema ya la gente para de creerle a Dios Pero yo declaro que ninguno de ustedes van a ser parte de ese 75% Yo declaro, yo profetizo que usted va a ser parte del 25% que va a dar fruto Y que va a permanecer en la palabra, en lo bueno y en lo malo, en el problema o sin problemas En la circunstancia difícil o en cuando todo está lindo usted va a permanecer Diga yo voy a permanecer